... Bueno, fue un desastre. Un desastre grandísimo, no quedó nada, no quedó ni una casa de tabaco en pie, no quedó almacenes, no quedó nada, ni árboles, ni los tapados quedaron, los palos, los alambres, todo se partió. Y bueno, en aquel momento yo no creí que fuera posible. ¿Qué quieres? Un cigarro. Un cepillo. ¿Qué vas a grabar? ¿Qué vas a grabar? ¿Qué vas a grabar? ¿Qué vas a grabar? Como materia prima no le vemos una afectación en absoluto material.